Los zapatos de mi hermano, los votos de mi padre, no me quites la pelota, la pelota es de mi casa Si te lo he llamado la novia de diablo, lo que te he dicho es el dado de la calle No pares, no pares que pierdes la pelota, no pares, no pares que pierdes la pelota Si quieres usar tarde nos juntamos en el parque Miramos desemplados y empeñados a hacer tarde No pares, no pares, no pares, no pares, no pares Se va, se va, se va, se va No pares, no pares que pierdes la pelota, no pares, no pares tienen la pelota Dime lo que haces cuando sales de tu casa, si te caes del tejado No se te cae el pelo ya, no te va, 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 no te va.